Hola a todos, soy Elías Inostroza, experto en productos y servicios de Samsung y hoy día vengo a contarte algo maravilloso y quiero acompañarte durante toda esta transmisión para que vayamos respondiendo unas preguntas de un servicio que quizás no todos conocen porque a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando compramos un producto Samsung ya sea un refrigerador, una lavadora, no sabemos cómo hacer para pedir la instalación gratis que nos ofrecieron en tienda o quizás cuando compramos un producto como un televisor o un celular no sabemos cómo hacer seguimiento de nuestro producto y despacho al domicilio para todo esto tenemos un gran servicio ¿Conoces el soporte remoto de Samsung? Es bastante, bastante genial ¿Por qué? Porque funciona con personas reales no con bots, no con robots del otro lado, ¿cierto? sino que son personas reales que nos van a ayudar y nos van a dar soporte inclusive si tuvieras un problema de actualización o algo dentro de tu teléfono ellos pueden tomar remotamente el dispositivo y ayudarte en la solución de tu problema ¿Cómo se puede hacer un problema? Es muy sencillo lo primero que debemos hacer es bajar la aplicación Smart Tutor ¿Cómo lo hago? Es muy simple me voy a la tienda de aplicaciones Play Store o Galaxy App en las dos la podemos encontrar la descargo y al momento de descargar me va a preguntar si acepto los términos y condiciones si estoy de acuerdo, los acepto y lo segundo que puede pasar también es que te ofrezca alguna actualización te recomiendo que la actualices luego de esto es muy fácil ya teniendo la aplicación en mi teléfono llamo a nuestra línea 800 que está apareciendo acá en pantalla y le pides a la persona que te atienda que quieres contactarte con el servicio remoto de Samsung para obtener tu PIN de 6 dígitos con este PIN de 6 dígitos tú lo vas a poder incluir dentro de la aplicación y tu cuenta ya estará vinculada para poder usar el soporte remoto de Samsung Es 100% seguro y sobre todo en los días que estamos viviendo hoy donde la pandemia está avanzando y el ir a un centro de servicio te puede causar problemas de salud lo mejor que puedes hacer es contactarnos a nuestro soporte remoto ¿Por qué? porque un experto desde el otro lado estará conectado a tu dispositivo con todas las normas de seguridad y lo mejor de todo no exponiéndote a ti a esta terrible pandemia ahora, algo importantísimo que debo destacar sí es que debes tener una conexión a internet muy estable si tu conexión no es estable lamentablemente recibirás un mensaje que dice que no has podido acceder al soporte remoto así que asegúrate de tener esta conexión lo más estable posible la respuesta es la siguiente lo primero que debes tener es un smartphone Galaxy para poder conectarte a este soporte y cumplir algunos requisitos ¿cuáles son estos requisitos? son muy pero muy simples y casi todos los debemos cumplir el primero es tener un dispositivo Android 2.4 o superior ¿ya? el segundo es contar con una conexión estable a internet como se lo conté hace un ratito atrás y lo más importante de todos tenés descargada en tu dispositivo la aplicación Smart Tutor desde Play Store cumpliendo estos pequeños requisitos ya puedes acceder a este soporte increíble que tiene Samsung para ti ¿qué les ha parecido este tremendo servicio de Samsung? el soporte remoto es algo que ha llegado a revolucionar la forma de atención en Chile y es muy sencillo de explicar si hacemos un pequeño resumen encontraremos que simplemente debo tener primero preparado mi dispositivo con los requisitos que hablamos hace un ratito anterior también llamar a nuestra línea 800 que está apareciendo ahora también en pantalla y lo mejor de todo o lo más importante de todo tener descargada la aplicación Smart Tutor ya con eso vas a tener este tremendo soporte de Samsung mi nombre es Elías Ginostroza y he estado encantado de acompañarte en esta transmisión y seguiré estando en las próximas transmisiones de Samsung Chile muchas gracias, nos vemos chau 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 ¡Gracias!